Sigue el intercambio de ataques entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. El candidato a la vicepresidencia por el fujimorismo, José Klimper, dijo que Keiko Fujimori no miente y que Martín Vizcarra de Peruanos por el Cambio tiene 34 denuncias ante la Fiscalía de Moquegua. Nosotros queremos demostrar que en Fuerza Popular hablamos claro, que no mentimos y que hablamos con documentos. Reiterando más de una vez esta frase, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, José Klimper, con papel en mano, presentó 34 denuncias que pesan en contra de Martín Vizcarra. Hasta ahora hemos podido encontrar 34 denuncias y tienen que ver, entre otros delitos, con la suscripción ilegal de adenda de construcción en la empresa Chirimayuni, con el pago indebido de comisiones y viáticos, con el pago indebido de gastos de refrigerio y alimentación. Lo acusan de los presuntos delitos de peculado, colusión agravada, malversación de fondos, entre otros. En el quinto despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua, es investigado por peculado por presuntas irregularidades en un préstamo de dinero para proyectos de inversión por un monto de cerca de 9 millones y medio de soles. En el segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción, pesa una denuncia por colusión agravada, irregularidades en transferencia patrimonial, proyecto Pasto Grande, cerca de 2 millones de dólares. Klimper también presentó un recorte periodístico de Wall Street Journal sobre presuntos lobbies de Kuczynski a favor de la empresa Hand Oil. El señor Pedro Pablo Kuczynski, quien recién había dejado el cargo de ministro de Economía, ayudó a facilitar estos cambios. Por otro lado, José Klimper dijo desconocer las supuestas denuncias contra congresistas electos de Fuerza Popular por lavado de activos. Aseguró que de comprobarse serán separados.